Hola, te voy a explicar algo bien interesante y es cómo puedes utilizar el modo mixolidio para improvisar un blues, así que te voy a estar dando algunos tips para combinarlo con la escala de blues, cómo puedes practicar las escalas y cómo crear frases interesantes, así que espero que te sea útil. Recuerda que el modo mixolidio es un modo que se aplica sobre acordes dominantes, ya que es una escala mayor que tiene el séptimo grado menor. Si estamos en do, es algo como esto. Toqué do, re, mi, fa, sol, la, si bemol. Ahora, muy importante, cuando tocas un blues, generalmente, si estamos en un blues básico como el que ves en la pantalla, por ejemplo, en la tonalidad de do, utilizarías la escala de blues en do, la cual es algo como esto. Con el ritmo de swing, ¿verdad? Muy importante para que suene bien el blues. Para conectar la escala mixolidia con la escala de blues, lo que tienes que hacer es buscar puntos en común entre las dos escalas o un punto de este, por ejemplo, medio tono o un tono de la escala mixolidia, aunque por supuesto hay muchas maneras de combinar las escalas, no necesariamente tienen que ser así, pero es una manera fácil de hacerlo. Entonces, si yo estoy improvisando con la escala de blues en do, por ejemplo, fíjate, el do tiene la nota mi, pero la escala de blues tiene la nota mi bemol. Si yo hago el modo mixolidio, tiene la nota mi. Entonces, lo que hago es que, por ejemplo, toco do mi bemol mi y después mueve con el modo mixolidio. Esa es una manera fácil de hacerlo. Otra manera sería, por ejemplo, conectarlo a través del quinto bemol, por ejemplo. Como viste, hice la escala de blues y después me regresé con una escala mixolidia. Bueno, no era mixolidia hasta que toque el si bemol, pero estoy pensando en el modo mixolidio. Y esas son maneras fáciles, básicas que puedes utilizar para combinar las dos escalas. Ahora te voy a enseñar unas técnicas para practicar las escalas que puedes utilizar cuando improvisas y que te va a permitir crear frases interesantes, ya que no vas a necesitar estar pensando mucho, sino que te vas a dar cuenta que ese tipo de digitaciones o de intervalos van a hacer que crees frases interesantes. La primera sería que cuando tomas, por ejemplo, el modo mixolidio, cual tienes que practicar, por supuesto, en todas las tonalidades, tienes, por ejemplo, practicar con las terceras ascendentes, como ves en la pantalla y desciendes igual. Haces lo mismo de manera descendente con las terceras con las sextas No las voy a hacer todas, pero lo haces también descendente Etcétera. Y vas a hacer también las tríadas de todos los acordes que se forman con ese modo mixolidio en la tonalidad que lo estás practicando. Ascendente y descendente, por ejemplo. Y de regreso también Bueno, imagínate que regresé para no quitarles mucho tiempo y lo haces también opuesto Etcétera. Y descendiendo Si tienes otra combinación con las tríadas, como por ejemplo esta, también la practicas Todas las combinaciones que puedas aplicar en cuanto a los intervalos es algo que tienes que practicar con las escalas, los modos para que cuando improvises entonces crees frases interesantes Ahora, un ejemplo de una frase que puedes crear cuando estás improvisando blues o jazz que puedes aplicar para esto Vamos a verlo Ok, ¿Qué fue lo que hice? Como viste, lo que hice fue que utilicé la escala de blues en primer lugar y después utilicé el modo mixolidio y abrí un poco los intervalos para crear frases diferentes y después terminé en el séptimo grado del acorde Algo como esto Tercer grado menor va al tercer grado mayor que es parte del acorde Después pienso en el modo mixolidio haciendo intervalos de tercera Después hago un arpegio en tríadas Utilizo el intervalo de sexta, por eso les dije que hay que practicar las sextas Después regreso descendiendo Y termino en el séptimo grado Algo así fue lo que hice Ahora, te voy a dejar un ejemplo que toqué con un blues en si bemol Así que todas las notas que no veas que son las siguientes Si bemol, re bemol, mi bemol, mi, fa y la bemol es porque estoy utilizando el modo mixolidio A veces lo exagero un poquito más Es decir, me quedo más para que veas cómo suena No, no, no Bueno, espero que este video te haya gustado Nos vemos en la próxima oportunidad Recuerda compartirlo con otras personas que consideres que le puede ser útil a este video Darle me gusta y suscribirte al canal para que estés pendiente de los nuevos videos Nos vemos la próxima vez Chao Chao Chao